¿Están listas para un viaje emocionante a través de dramas, romances y misterios? Hoy vamos a sumergirnos en el universo de las series turcas, cada una con un máximo de 15 episodios, perfectas para una maratón envolvente y rápida. Desde historias de amor complicadas hasta tramas llenas de suspenso, estas series tienen un poco de todo. Por supuesto, la lista no podría comenzar sin. Número 11. Hijastra. Ah, chicas, si están buscando una serie turca intensa y con una trama que revuelve el estómago, no pueden dejar de ver el Kisi. Esta historia es una montaña rusa emocional que sigue a eso, una joven cuya vida ha sido moldeada por tragedias y secretos oscuros. Criada en un entorno de poco amor y mucho dolor, eso se ha transformado en una mujer resiliente y determinada, impulsada por el deseo de venganza y la búsqueda de la verdad sobre la muerte de su madre. Desde pequeña, eso fue subestimada y maltratada por su propio padre e ignorada por su abuela, pero nada de eso pudo romperla. Armada solo con su determinación férrea y el apoyo de dos personas esenciales en su vida, Esma, la empleada de la granja, y Ali, su amigo de la infancia que alberga un amor no correspondido por ella. Eso lucha por conquistar su independencia y educación, sueños que su madre siempre quiso para ella. Prepárense para una revelación impactante. Eso descubre que su madre no se suicidó, fue asesinada por su propio padre. Con el corazón lleno de furia y dolor, Eso decide actuar, llevando a una noche trágica que termina con la granja familiar en llamas y la muerte de su padre. La serie El Kisi no solo capta la lucha de una mujer contra las adversidades, sino que también teje una narrativa envolvente sobre el poder de la verdad y la redención. La historia de Eso es una verdadera inspiración para todas nosotras que enfrentamos desafíos, mostrando que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay un hilo de esperanza. Y hablando de esperanza, Otra serie que merece destacarse es Ego, que trae una historia igualmente emocionante y llena de giros. Número 10. No confío en los hombres. Ah, si están en busca de una serie que mezcla amor, traición y decisiones que cambian vidas, Ego, Erkege Bubenolmaz es la elección correcta. En este emocionante dramaturgo, seguimos la vida de Elif y Eran, una pareja enamorada con sueños simples, casarse y construir una vida juntos. Pero, como bien sabemos, no todo es un mar de rosas. La vida de ellos toma un rumbo completamente inesperado cuando Eran se involucra en una gran decepción, acarreando una deuda colosal. Imaginen, chicas, su vida se vuelve de cabeza para abajo. En medio de este caos, surge una propuesta inusual de la jefa de Eran, Sibel, una mujer de negocios astuta que sabe muy bien lo que quiere. Y ahí queda esa duda, ¿Hasta dónde irías para salvar el futuro que siempre soñaste? Esta serie es un plato lleno para quienes adoran tramas con giros y muestra cómo decisiones desesperadas pueden llevar a consecuencias imprevisibles. Ego, Erkege Bubenolmaz no solo captura la complejidad de las relaciones humanas, sino que también nos hace reflexionar sobre la confianza, lealtad y sacrificio. Es ese tipo de serie que no puedes dejar de ver porque cada episodio deja ese sabor de quiero más. Y hablando de quiero más, la próxima serie en nuestra lista también promete tocar nuestros corazones con una historia igualmente cautivadora. Número 9. Recuerda corazón. ¿Quién está lista para una historia de suspenso y giros que dejará a todos al borde del sofá? Atirla Gonul es una serie turca que combina drama, suspenso y un toque de romance de una manera que no podrás dejar de ver. La trama gira en torno a Gonul, una enfermera quirúrgica exitosa que tuvo una infancia difícil en un orfanato, pero que no dejó que su pasado definiera su futuro. Determinada y fuerte, Gonul planea su matrimonio con Tekin, un encantador cirujano cerebral que parece ser el apoyo que siempre quiso. Sin embargo, todo comienza a desmoronarse cuando emerge en oscuros secretos sobre Tekin, revelando una faceta que Gonul jamás imaginaría. En la víspera de su boda, una exnovia de Tekin aparece con revelaciones perturbadoras y poco después es encontrada muerta. Este evento trágico lleva a Gonul a cuestionar todo lo que sabía sobre el hombre con quien Kasi se casó. Y cuando ella intenta alejarse, Tekin muestra su verdadero yo, peligroso e inestable, haciendo que Gonul huya para salvar su propia vida. Refugiándose en la casa de Atise, la mujer que administró el orfanato donde fue criada, Gonul encuentra a Yusuf, un hombre con su propio pasado doloroso, y juntos intentan navegar por las sombras dejadas por Tekin. Atirla Gonul no solo explora la lucha de una mujer por reencontrar su seguridad y sanidad, sino que también nos hace preguntar hasta dónde alguien puede ir cuando el amor se transforma en obsesión. Y hablando de obsesión, la próxima serie en nuestra lista trae una narrativa igualmente cautivante sobre amor, pérdida y venganza que definitivamente no querrás perderte. Número 8. Hasta la muerte. Prepárense para un viaje emocional lleno de giros con la serie turca Olene Kadar. Esta es una historia que mezcla amor, traición, justicia y venganza de una manera que moverá todos tus sentimientos. Imagina a un joven médico talentoso, Dan, que ve su vida desmoronarse cuando es injustamente acosado y condenado por el asesinato del padre de su amada Beril, la mujer con quien estaba a punto de casarse. Encarcelado por un crimen que no cometió, Dan pierde los mejores años de su vida detrás de las rejas. Una verdadera pesadilla que lo separa de todo y todos que ama. Pero aquí está el giro, 11 años después, una joven y determinada abogada, Selby, entra en escena. Ella descubre una prueba nunca antes notada y decide reabrir el caso de Dan, dándole una nueva esperanza de libertad. ¿Lo más impactante? Selby esconde un secreto oscuro. Ella fue la niña que dio un falso testimonio contra Dan años atrás, movida por manipulaciones y miedo. Olene Kadar no es solo una serie sobre la lucha por justicia. Es un cuento sobre redención, la complejidad de los sentimientos humanos y el impacto devastador de una mentira. Acompañamos a Dan mientras intenta desvelar la verdad, buscar venganza contra aquellos que lo perjudicaron y enfrentar el pasado que arruinó su vida. ¿Logrará superar la traición y encontrar paz? Ahora, hablando de encontrar paz, la próxima serie en nuestra lista nos lleva a un universo donde el misterio y la investigación se entrelazan de manera sorprendentes. Número 7. Alborotador. Si están en busca de una serie que mezcla humor, misterio y una dupla improbable, entonces Vas Velas es la elección perfecta. Esta serie trae la emocionante historia de Ipek Gumusko, una psicóloga dedicada que decide dar un giro en su vida al comenzar a trabajar en el departamento de policía después de eventos que sacudieron su mundo. Ipek, que siempre tuvo una pasión por los misterios desde la infancia, se encuentra frecuentemente en rota de colisión con Sainkara, el jefe del departamento de homicidios. Él es todo lo que ella no es, un policía endurecido, un tanto cínico y extremadamente enfocado en su trabajo. Juntos forman una dupla que, a pesar de sus diferencias, resuelve casos con una química innegable y, a menudo, hilarante. Vas Velas no es solo sobre resolver crímenes, es sobre redescubrir la vida, formar lazos inesperados y enfrentar los desafíos con una sonrisa. Con aventuras que mantienen adivinando y momentos cómicos que alivian la tensión, esta serie es un deleite para quienes adoran una buena historia de detectives con un toque de ligereza y humanidad. Entonces, mientras Ipek y Zayn desentrañan los misterios de la ciudad, nos recuerdan que incluso en los momentos más oscuros, una buena pareja puede traer luz y, quizás, un poco de risa. Y hablando de desafíos y parejas inusitadas, la próxima serie en nuestra lista nos lleva a un mundo de acción e intriga, donde las alianzas pueden ser tan volátiles como explosivas. 6. Reacción. Si están en busca de adrenalina e intrigas que desafían las fronteras entre el bien y el mal, entonces Reaxillón es una serie que no pueden perderse. Este electrizante drama turco nos lleva al corazón del conflicto interno y externo de Turquía, donde un grupo dedicado de individuos lucha para proteger su nación contra enemigos que amenazan su estabilidad y seguridad. Imaginen la tensión y el drama de seguir a un equipo de élite dispuesto a hacer cualquier sacrificio necesario para eliminar esas amenazas. Reaxillón no es solo una serie de acción, es una jornada emocional que explora la complejidad del patriotismo en tiempos conturbados. Los personajes son tan profundos como la propia trama, cada uno con sus propias luchas, dilemas y motivaciones. En cada episodio, somos llevados más profundo en las operaciones secretas y en las maniobras políticas que definen el escenario de seguridad de un país en crisis. Pero más allá de las explosiones y las misiones tácticas, Reaxillón nos hace cuestionar hasta donde alguien puede ir en nombre de la seguridad nacional y que realmente significa ser un héroe en un mundo donde las líneas entre lo correcto y lo incorrecto son a menudo borrosas. Al sumergirnos en las vidas de estos valientes defensores, somos confrontados con cuestiones de lealtad y sacrificio que resuenan mucho más allá de las pantallas. Y mientras reflexionamos sobre esos sacrificios, la próxima serie nos presentará una emocionante historia de resiliencia y coraje que continúa explorando los límites de la condición humana. Número 5. Aferrarse al corazón. Si están buscando una serie que toque profundamente el corazón con su historia de lucha y resiliencia, Diane Joem es una experiencia que no pueden perder. La serie sigue la vida de Elvan, una mujer increíblemente fuerte viviendo en Estambul que enfrenta la ardua jornada de sostener a sus dos hijos y lidiar con un marido problemático. Elvan es el verdadero pilar de la familia, trabajando en una clínica del barrio y ayudando a su marido en el mercado al aire libre, mientras cuida incansablemente de sus hijos. Ella nunca se queja, a pesar de los constantes desafíos, mostrando una fuerza y dedicación que solo una madre posee. Sin embargo, su vida toma un rumbo aún más dramático cuando un trágico accidente en el barrio vincula a su familia a una de las familias más ricas del país, trayendo a la luz una serie de conflictos y revelaciones. El accidente coloca a su hijo en estado crítico y revela la verdad sobre las conexiones oscuras de su marido, desencadenando a una lucha por justicia y supervivencia. En este torbellino, Elvan encuentra a un aliado inesperado en Fuad, un abogado idealista y dedicado que se convierte en una pieza fundamental en la lucha de Elvan para proteger a su familia y buscar reparación. Diane Joen no es solo una serie sobre las adversidades, es una celebración de la fuerza materna, del poder de la justicia y de la esperanza que nunca debemos perder. Y mientras reflexionamos sobre el poder del amor y de la justicia en Diane Joen, nuestra próxima serie trae también una pizca de romance y drama culinario que promete remover todos nuestros sentidos. Número 4. Recetas de amor. Si están listas para una historia deliciosa de amor y venganza, aderezada con una pizca de comedia, entonces Askin Tarifi es el plato principal. Esta serie sigue la vida de Frat, un chef talentoso cuyo mundo se desploma cuando es abandonado por su novia el día de la boda, gracias a un consejo del famoso Dr. Love, un experto en relaciones que aparece en un popular programa de televisión. Desolado, Frat descubre que la decisión de su novia fue influenciada por Dr. Love, también conocido como Tailand, y decide que es hora de cambiar el juego. Armado con determinación y una nueva receta de venganza, Frat planea enseñarle a Tailand una verdadera lección de amor. Elabora un plan para infiltrarse en la vida de Tailand y derrumbar su mundo perfecto. Frat consigue un trabajo en el restaurante francés de Nas, La Novia de Tailand, donde no solo trae su encanto y talento culinario, sino también planes secretos de conquistar el corazón de Nas para vengarse de Tailand. Lo que él no espera es que, al intentar manipular los hilos del destino, él mismo puede enredarse en sentimientos reales. La serie Esquintarify es una mezcla perfecta de drama y risas, donde los sabores de la vida son explorados a través de metáforas culinarias. Mientras Fratinas comienzan a descubrir que el amor verdadero no sigue recetas listas. Y hablando de desvelar misterios del corazón, la próxima serie continúa explorando temas de secretos y revelaciones, donde la verdad no siempre es lo que parece. Número 3. Lindas y pequeñas mentirosas. Si están listas para sumergirse en un thriller psicológico lleno de misterios y secretos oscuros, Tatkukuk Yalanclar es la serie que mantendrá su atención de principio a fin. Inspirada en la popular serie estadounidense Pretty Little Liars, esta adaptación turca trae una trama envolvente donde secretos del pasado amenazan con destruir las vidas de cuatro amigas. Así, Celi, Ebru y Ande eran inseparables hasta que una trágica noche cambia todo. A Celia, la líder del grupo, desaparece sin dejar rastro. Un año después del desaparecimiento, justo cuando la vida parece retomar su curso, las amigas comienzan a recibir mensajes misteriosos de alguien que se identifica solo como A. Estos mensajes amenazan con revelar secretos tan profundos que solo Acelia podría saber. La reaparición de esos secretos trae a las amigas de vuelta, unidas por el miedo y la necesidad de descubrir quién está detrás de las amenazas. Pero la situación se complica aún más cuando el cuerpo de Acelia es encontrado y ellas se dan cuenta de que están lidiando con un adversario desconocido y muy peligroso. En este juego del gato y el ratón, donde cada secreto revelado puede ser la clave para desentrañar la identidad misteriosa de A, las amigas deben enfrentar sus propios demonios y luchar para mantener sus vidas intactas. Tatkukuk Yalanclar es una serie que combina suspense, drama y una trama que dejará a todos especulando hasta el último episodio. Y así como los secretos que lentamente salen a la luz en Tatkukuk Yalanclar, nuestra próxima serie también explora los desafíos y revelaciones de una vida que parece perfecta solo en la superficie. Número 2. Mi lado izquierdo. Si están en busca de una serie turca que mezcla drama, amor y diferencias sociales, entonces Sol ya no es una elección imperdible. La serie narra la conmovedora historia de Serra, una joven que junto con su madre enfrenta la dura realidad de reconstruir la vida en un barrio común tras una serie de tragedias familiares. Serra, un estudiante de arquitectura, es la definición de resiliencia. A pesar de las adversidades, cuida de su madre que enfrenta problemas psicológicos mientras trabaja y estudia para mantener la casa. La vida de Serra toma un rumbo inesperado cuando, debido a un malentendido, es vista llegando a la universidad en una limusina negra, dando inicio a rumores de que sería una heredera rica. Este incidente la pone bajo los reflectores, especialmente de Selim, el heredero carismático y problemático de una familia influyente. Selim y Serra son de mundos opuestos. Él, rodeado de lujo pero carente de afecto familiar. Ella, trabajadora y genuina pero marcada por la pérdida y la lucha. Una tarea escolar los pone juntos y, a pesar de sus diferencias, cada encuentro los hace descubrir más sobre sí mismos y uno sobre el otro, desafiando sus preconcepciones y revelando sus verdaderas esencias. Sol Jan es una serie que explora no solo el romance emergente entre Selim y Serra, sino también temas como el abismo social y las máscaras que las personas usan para esconderse de sus realidades. Y mientras exploramos esos contrastes y capas de personalidad en Sol Janin, nuestra próxima serie también tejida con emociones y dilemas personales promete continuar desentrañando los complejos tejidos de las relaciones humanas. Número 1. El novio increíble. Si están buscando por una comedia romántica con una buena dosis de tramas complicadas y momentos hilarantes, Saha Nedamat, el novio increíble, es un verdadero hallazgo. La serie gira en torno a Milaik, una joven periodista que, para impresionar a su familia que vive en Alemania, inventa una vida de cuento de hadas en Estambul, incluyendo a un novio que no existe en la realidad. La trama se desarrolla cuando la familia de Milaik decide visitarla, obligándola a transformar sus mentiras en realidad. Ella recurre al desespero de chantajear a Mehmet, un respetado cirujano plástico y novio de su jefa, para que finja ser su novio. Lo que comienza como un simple acuerdo para mantener las apariencias rápidamente se transforma en una serie de eventos cómicos y malentendidos mientras ambos intentan mantener sus fachadas. Mehmet, atrapado entre ayudar a una amiga y la lealtad a su novia, se ve en una telaraña de mentiras que solo se complican más con el tiempo. Entre encuentros familiares desastrosos, planes fallidos y sentimientos inesperados, Sahan Edamat explora cómo una pequeña mentira puede cambiar nuestras vidas de manera sorprendentes. Las aventuras de Milaik y Mehmet prometen risas y, quizás, incluso algunas lecciones sobre amor y honestidad. Y quién sabe, en medio del caos, el amor verdadero no termina surgiendo donde menos se espera. Si te gustó este video y quieres más historias apasionantes y divertidas, haz clic en el video que aparece en tu pantalla ahora mismo. Hasta el próximo video.